Hola, ¿qué tal? Saludos. Empezó el Mundial. ¡Qué emoción que empezó el Mundial! Ha ganado Ecuador 2 a 0. Hay varios títulos. Primero, ha ganado muy bien Ecuador. Segundo, dos goles de Enero-Valencia. Que ha salido con alguna molestia. Ojalá que no sea nada importante. Tercero, les voy a explicar por qué. Más allá de que la primera reacción de todo el mundo es un robo. El Mundial está acomodado para Qatar y todo eso que se dijo. Y se escribió por qué el árbitro decidió bien anular el... que en ese momento iba a ser el 1 a 0 de Ecuador. Y cuarto, ha sido decepcionante lo grande que le ha quedado el partido y el escenario a esta selección de Qatar. Vamos por parte. Ecuador ha ganado muy bien, jugando un partido muy sólido. Increíblemente tranquilo Ecuador para el escenario, para el debut de un Mundial, para la expectativa que genera para jugar contra el equipo local. Ecuador ha salido serio, concentrado, metido a hacer su trabajo, a no asumir riesgos desde el principio. Y después del partido se les fue haciendo fácil y quedó la sensación de que en el segundo tiempo podría haber acelerado y haber ido a buscar algún gol más. Enervalencia clave ante un equipo que... Qatar, que jugó muy mal, que le quedó muy grande el escenario, que tuvo miedo escénico, que no atacó, que no hizo tres pases seguidos y que además defendió horrible. El penal me parece un penal clarísimo, bien ejecutado por Enervalencia. El segundo gol es una distracción gigantesca de la defensa. Hay cinco hombres, cinco metidos adentro del área. Y Valencia está a la espalda del tercer central, por delante del carrilero. El carrilero no hace ningún esfuerzo para cerrar. Después mete un cabezazo espectacular, precioso, tremendo, contra el palo para meter el 2 a 0. Y se le fue acomodando a partir de eso el partido de Ecuador, porque más allá de una llegada sobre el minuto final del primer tiempo, Qatar no supo tener la pelota. Qatar ha tenido un partido muy lejano a lo que nos ha mostrado. Son años y años y años de preparación de este equipo. Llegó con su mejor equipo titular a jugar este partido. Y la realidad es que o tuvo miedo o la presión o el escenario le quedó muy grande, pero ha mostrado algo muy lejano a lo que nos venía mostrando normalmente. Tener Valencia la figura del partido claramente. Me ha gustado mucho la mitad de la cancha. No jugó grueso que venía recuperándose de una lesión. Pero me parece que el partido de Caicedo ha sido correcto, pero el de Méndez ha sido realmente muy bueno. El equipo estuvo muy bien diseñado, compreciado por banda derecha, dándole más profundidad que con Estupiñán. Estupiñán no era tan profundo por banda izquierda. ¿Por qué digo que el gol del 1 a 0 es bien anulado? El que iba a ser el 1 a 0. Porque, primero, lo más fácil es salir enojado y decir es un robo, la FIFA, Qatar, pagan la historia de los mundiales. Eso seguramente genera mucho más reacciones. Pero la realidad es que hay un reglamento en el cual podemos debatir si nos parece o no nos parece. Y creo que en la forma en la cual se ejecutó en la cancha, de esto tendrá que aprender FIFA, no fue lo suficientemente clara como porque la gente entienda que se sancionó. Hay un tiro libre, le pega a Estupiñán, hay dos jugadores que van por la pelota, dos jugadores de Ecuador que van por la pelota y un arquero que sale realmente mal. Hay mucha gente que cree que la posición adelantada la cobra en el momento de opor el pase de Estupiñán y, de hecho, yo leía a muchos de ustedes decir, no, pero ¿por qué le cobra cuando recibe y no cuando sale el pase? Estupiñán tira al centro, el arquero sale mal y Félix Torres, el central, va y cabecea anticipando al arquero. Primero a mí me quedaba alguna duda si efectivamente Félix Torres había cabeceado o no, después ya vi más de una foto donde se ve claramente que Félix Torres sí cabecea. En el momento que Félix Torres cabecea, el que está adelantado es, creo que era Estrada, o sí, Estrada, creo que era el que estaba adelantado un pasito. En ese momento. Después retrocede, no la toca nadie en el medio, no la toca otro jugador de Ecuador como para empezar una jugada nueva, no empieza una jugada nueva, retrocede y toca el balón y por eso la posición adelantada existe. Se genera mucha confusión, primero, porque la posición adelantada es realmente justa, es muy apretada, pero es posición adelantada. El reglamento nos dice que hay una tolerancia de 2, 3, 5, 8, 10 o 15 centímetros. Dos, tenemos tecnología ahora, entonces si tenemos tecnología, tenemos que creer en la tecnología que tenemos y la tecnología muestra que en el momento en el que la pelota la toca el central ecuatoriano, hay su compañero Estrada con la pierna o con el pie o con medio pie adelantado y entonces después no hay mucho más para interpretar. Repito, hay que ver que lo que cobra el árbitro es, en el momento que cabecea Félix Torres, que va y pelea con el arquero, salen los dos al mismo tiempo, Torres alcanza a cabecear, el arquero va con los puños hacia adelante, en ese momento Estrada está bien adelantado, después termina en el gol de Valencia, pero repito, podemos debatir, es muy lindo salir y decirnos robaron, es un robo, la FIFA, Catar, lo pagaron, cuánto sale ese árbitro, pero la realidad es que reglamentariamente Orsato tuvo razón en anular ese gol y hay que mirar muy bien lo que está cobrando, que para ser honesto tardé en encontrarlo también, no veía desde dónde o en qué momento de la jugada había posicionado adelantado hasta que finalmente encontré esa situación que tardaron mucho y la presenta después la FIFA en la transmisión también, eso no estuvo bien porque la idea es que con la tecnología todo se iba a resolver rápido, es verdad que la jugada es muy apretada, pero no se resolvió rápido, se ha demorado mucho. En el segundo tiempo el partido bajó muchísimo, perdió muchísimo y creo que nos queda la sensación que Ecuador podría haber ido por algo más, que este grupo con Países Bajos y Senegal probablemente necesite de los goles para definirse y que Ecuador en el segundo tiempo una generó varias sobre todo de contragolpe y con espacio y le faltó definición y le faltó a lo mejor animarse a ir por más y cuidó el resultado y priorizó el ganar el partido por encima de arriesgar un poquito para ir por algún gol más. Es verdad, a mí me queda esa sensación, también pensemos que Ecuador venía de creo que son seis partidos que no metió un gol, que acá metió dos, que los nervios del debut en el mundial existen, que le ganó 2 a 0 a Qatar y que en el segundo tiempo pudo haber ido por alguno más y creo que jugando como jugado lo tuvo porque ha generado situaciones que no pudo definir bien como para tener una diferencia un poco más amplia en el marcador y posicionarse mejor en el grupo. Qatar está llamado a ser un gran fracaso, no es que nadie esperara que Qatar llegara muy lejos pero sí lo habíamos visto jugando mucho Copa Oro, Copa América, torneos, con una base, con una idea, con un estilo, era un equipo o nos mostró, se mostró como un equipo que les gustaba tener la pelota al pie, a FIFA era un jugador para seguir y para ver, que tocaba mucho y que circulaba el balón, hoy nada, el escenario a veces puede cobrarle muy caro a un equipo, entonces tampoco seamos duros con Ecuador porque estaban en el mismo escenario, aunque no son locales, pero en ese mismo escenario del debut del mundial. Sí pudo haber ido por algún gol más, sí hubiera sido merecido, probablemente que Ecuador ganara por algún margen más amplio y en algún momento del segundo tiempo también se generó la situación de y si Qatar te mete un gol, no es que lo generara mucho, tuvo un centro, después sobre el final tuvo una pelota larga a la espalda de los centrales que remató el delantero cruzado por arriba del travesaño, pero donde te meten una de esas, a lo mejor te genera un escenario que te compromete la diferencia que tenía y Ecuador creo que pudo haber ido por algún gol más. Conclusión, no fue un partido plagado de emociones, todo pasó en el primer tiempo, el segundo fue más vale tranquilo, Ecuador gana bien, gana 2 a 0, hubo polémica, pero espero haber sido claro en la explicación, voy a leer sus comentarios a ver qué piensan, pero al final de cuentas el árbitro decide bien y con el reglamento en la mano, entonces después cada uno que diga lo que quiera y cada uno que opine lo que quiera acerca de si está de acuerdo o no con la ley del offside, con la tecnología, pero con las herramientas que tenemos y con el reglamento de hoy el árbitro decidió lo correcto. Creo que más tarde voy a hacer algún videito con la previa de mañana porque me quedé con ganas además mundial.